Hola buenas aquí estamos otro día más y en esta ocasión tenemos con nosotros un audi a8 la versión 2014 que es el nuevo modelo de audi a8 aquí tenemos la llave así que vamos a empezar como veis ya cambia un poco las líneas son más cromadas más son modernas pero bueno en esta ocasión en todos los audi a8 tenemos la entrada con el mando en el bolsillo metemos el mando en el bolsillo y si nos fijamos en la puerta tenemos un agujerito en la de atrás bueno en todas las puertas tenemos el mismo sistema de apertura nosotros nos venimos a esta puerta y ahora lo tendríamos cerrado si le metemos la mano se abre automáticamente vale y aparte de la apertura así tenemos que la puerta se cierre automáticamente en esta ocasión me gustaría darle las gracias al concesionario de audi ibericar premium situado en la avenida de madrid 197 vigo pontevedra por cederme su coche para poder grabarlo y poder enseñaroslo por aquí tenemos memorias tirador en aluminio cierre de apertura del coche cuatro de balunas bloqueo de las ventanillas traseras y retrovisores tanto ajustar el para que se nos requiere el retrovisor térmico y bueno regulación por aquí tenemos apertura del maletero iluminación huecos varios escuero y ante a ver si os lo y ahí lo veis ante como veis hay mucho cromado y por aquí tenemos la regulación electrónica o automática de los asientos tenemos para poner los asientos los reposacabezas un poco más envolventes pero bueno vamos adentro vamos a cerrar como veis se cierra solo y volvemos a lo mismo tenemos mucho cromado 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 y cromado y aluminio que la verdad que lo hacen un coche pues muy bonito la llave seguimos teniéndola en el bolsillo lo único que tenemos que hacer es darle un toque al botón vale ya lo tendríamos con la electrónica encendida es decir todo lo eléctrico está encendido pero bueno vamos a empezar por el principio aquí tenemos iluminación y luces de niebla y automáticas por aquí tenemos regulador de la intensidad de iluminación si lo queremos más intenso o menos intenso bueno os voy a enseñar todo el cuadro iluminado me parece precioso así el cuadro iluminado en blanco rojo y bueno todo iluminado incluso el reloj que también es un detalle precioso y bueno ahí tendríamos el navegador y todo encendido por aquí tenemos control de velocidad automático por aquí tenemos intermitentes luces de estacionamiento y largas por aquí como veis tenemos palancas para subir o bajar las marchas en tiptronic por aquí tenemos mandos en el volante regulación de la pantalla y regulación también de algunas cosas de la radio pero bueno ahora nos pararemos en las funciones de cada botón si seguimos hacia la derecha por aquí tenemos el botón de puesta a cero de a ver si os cabe ahí lo tenemos el botón de puesta a cero de los indicadores y bueno por aquí tenemos toda la pantalla que podemos como os decía usarla pero bueno eso os lo voy a enseñar después cuando os enseñe la radio y el sistema de navegación y bueno por aquí tenemos la apertura o el cierre del aire de las tomas de ventilación tenemos para activar o desactivar el auto start stop tenemos para subir o bajar la pantalla podemos cerrarla o podemos abrirla pero bueno vamos a cerrarla y ahora os la enseño activar o desactivar el estabilizador cuatro intermitentes el reloj que os he enseñado antes que me parece precioso el sistema de partronic para activar o desactivarlo y para subir o bajar la cortina rasera esto pues os voy a enseñar vamos a enfocaros y si pulsamos y si pulsamos se abriría la cortina rasera por aquí tenemos el multimedia para meter SD SD con música, DVD navegador y demás y también para meter la SIM ya que a este coche le podemos meter una tarjeta SIM y tendría el teléfono incorporado dentro si bajamos hacia abajo tenemos el sistema de aire acondicionado climatizador bizona lo tenemos en sincronizado lo vamos a apagar y os enseño y os explico este botón es el de la temperatura de los sillones tenemos sillones calefactables este sería para la temperatura del conductor y este para la temperatura del acompañante el botón de sincronización imaginaros que tenemos diferentes temperaturas y va una persona sola en el coche es una tontería llevar 22 y 25 grados pulsamos sincronizador y nos pone siempre la temperatura del conductor así si va una persona sola pues llevaría una sola temperatura tenemos desempañamiento del cristal delantero botón automático aire acondicionado este es el regulador del ventilador aire acondicionado para apagar aquí es para elegir las zonas que queremos con aire lo tenemos en automático tenemos el automático del lado derecho o lado del acompañante por aquí tenemos el desempañamiento del cristal trasero y arriba tenemos el botón de recirculación del aire y bueno por aquí tendríamos ya el botón de la temperatura del acompañante como veis es un clima muy muy completo pero bueno lo vamos a apagar si seguimos bajando aquí tenemos parte del navegador el navegador os lo explicaré ahora y bueno por aquí tenemos un hueco portabebidas con cenicero y con mechero tenemos partronic y el botón de los frenos en cuesta el botón para encender o apagar el coche la palanca de marchas y si seguimos hacia atrás tenemos los reposabrazos y aquí le tenemos el cable de audi para conectar bueno con el coche nos trae un cable podemos elegir un cable y podemos elegir si lo queremos para ipod iphone usb auxiliar bueno podemos elegir una serie de cables nos regalan uno y aquí tendríamos conectado el cable con el accesorio que quisiéramos pues para tener música y demás y lo controlaríamos con el navegador y nada si seguimos subiendo por aquí tendríamos los sensores de temperatura los micrófonos la luz de lectura tanto izquierda como derecha tenemos la luz la iluminación trasera vale encima de las puertas y luego tenemos la iluminación de las la iluminación de las puertas y nada este sería para encender pues toda la luz que la verdad es que es preciosa por aquí tenemos portagafas y hacia abajo ya tenemos el espejo con el sensor para poder activar o desactivar el sensor de iluminación si seguimos por arriba tenemos espejos con iluminación y tiradores se me olvidaba comentaros que cuando encendemos la luz a esta tenemos también las laterales es decir en la parte superior tenemos una luz que nos ilumina el coche por completo para tenerlo todo iluminado bueno os voy a encender el coche para que veáis como suena lo que tenemos que hacer es el primer toque electrónica como os comentaba se nos regula el volante se nos encienden todas las electrónicas la pantalla y el coche se pone un poco a punto pisamos el freno y le daríamos a encender vale ahí lo tendríamos encendido le damos un toque de luz para que veáis la iluminación y 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 así suena la verdad es que suena muy suave y por último os voy a enseñar el navegador le volvemos a encender el coche electrónica y bueno deciros que el coche tenemos muchísimas funciones en el navegador tenemos navegador teléfono coche información y bueno esto sería para la para pues el teléfono la radio demás pero por ejemplo vamos a darle al navegador ya estaríamos en el navegador y le podríamos decir con la rueda usando la rueda le podríamos decir dirección directorio favoritos el directorio nos lo buscaría o bien en la sim que no me lo enfoca por la luz trasera lo siento vale dirección directorio nos lo buscaría o bien por la sim que le tenemos lo tenemos metido aquí o bien por el teléfono si lo tenemos sincronizado favoritos mapa en favoritos pues tendríamos varias direcciones favoritas el mapa que es lo que estábamos viendo ahora destinos online lo podemos conectar a través de la sim a internet y podemos buscar en internet destinos y destinos especiales como serían restaurantes gasolineras o demás y en últimos destinos pues iríamos a los últimos destinos vale pues entonces seleccionaríamos pues lo que quisiéramos hacer en este caso vamos a ir a mapas porque no tenemos bueno vamos a ir a directorio y en directorio pues tendríamos pues todas las cosas que pudiéramos tener en este caso como veis en la sim le damos hacia atrás y vamos al mapa el mapa es lo que veíais antes no tiene diferencia si le damos al teléfono tenemos o bien para conectar un teléfono por sim o bien para conectar un teléfono mediante bluetooth tenemos información que es información sobre audio sobre cualquier cosa que nos quiera decir la radio también sobre el tráfico y demás y en coche nos indicaría pues qué sistema de gestión de energía queremos utilizar individual dynamic eficiente confort o automático esto nos cambia las respuestas del pedal para poder para que nos tenga más respuesta el pedal el sonido del coche la respuesta del motor en los consumos evidentes si lo ponemos en en confort no si lo ponemos en dynamic nos va a consumir mucho más nos va a hacer más ruido la suspensión va a ser más dura y demás si lo ponemos en confort o incluso en eficiente el coche pues responderá más lento consumirá menos y demás entonces aquí pues le podemos poner qué sistema de gestión le podemos o le queremos utilizar vale si le queremos dar a manual en este botón de aquí vale estas serían las esquinas de la pantalla entonces le daríamos a manual y una vez que estemos en un manual podríamos ver qué es lo que nos dice el manual vale podríamos leer el manual del coche en este caso sería de la sección del sistema de energía y bueno luego podríamos ir al a ver así mejor luego podríamos ir a audio connect que sería internet tono que sería el sistema de música radio suena muy bien ni nada pues seleccionaríamos los rodios que queremos la radio que querremos escuchar en este caso pues vale pues sería tal que así ya veis que es bastante sencilla de usar en media nos dejaría elegir pues si queremos el disco duro como está ahora mismo si queremos el teléfono si queremos vamos a darle ahí tenemos SDs DVDs SD DVD esto sería el sistema de conexión de de audi bluetooth o por una gestión de wifi por una gestión de manos libres podríamos copiar toda la música al disco duro o de un DVD al disco duro o pues cualquier cosa nada le venimos hacia atrás hacia atrás otra vez navegador ya os lo comenté información ya os lo comenté teléfono ya os lo comenté y coche ya os lo comenté os voy a ir entrando de otras formas para que lo veáis y en audi connect nos va a decir que no podemos porque no tenemos la sim con internet metido y bueno como veis pues es una radio bastante bastante grande como os comentaba podemos por ejemplo si nos vamos a radio aquí podríamos seleccionar qué canal de radio elegir si los tuviéramos seleccionados es decir si los tuviéramos en favoritos pero bueno podríamos pulsar un número de teléfono o cualquier cosa luego tenemos los botones de radio y media aquí tenemos navegador información teléfono y coche aquí tendríamos radio y media darle hacia delante o hacia atrás de la canción tono y volumen o mute darle hacia adentro sería ponerlo en mute como veis es un navegador bastante completo como os comentaba os voy a enseñar los mandos del volante para la radio y para la pantalla del salpicadero aquí usaríamos la pantalla del salpicadero vale le daríamos a la izquierda o a la derecha dependiendo de lo que queremos seleccionar vale en esta rueda bajaríamos el volumen o lo pondríamos en mute esto sería para hablarle al coche radio radio pero bueno no me llevo muy bien con los cosas estos con los sistemas de la radio y por aquí tendríamos navegador navegación no está activa pero bueno habría que activarla y pues nada esto sería como os comentaba para entrar en los menús y utilizar un poco aquí podríamos ver qué es lo que queremos ver en la pantalla ordenador de abordo programa de eficiencia indicador reducida bueno como veis bastante completo así que nada vamos a ir hacia atrás el volante el volante ya veis que se mueve automáticamente cuando pulsamos el botón no se lo comentara si pulsamos el botón de encendido el volante el volante se enciende si lo apagamos al salir el volante se vuelve a su sitio vale también se me quedaba en el tintero comentaros que aquí tenemos otro hueco tenemos iluminación en las puertas más iluminación todavía toda esta línea a todo alrededor sería iluminación pero bueno ya veis que es un coche que interiormente está 10 si nos vamos a la parte trasera también tendríamos el botón para cerrar o abrir el coche tendríamos el cenicero bloqueo y desbloqueo de la puerta tiradores en aluminio y la ventanilla tanto la trasera como las ventanillas laterales traseras aquí tenemos el alcántara cuero huecos varios la misma iluminación que os comentaba antes también la tenemos en esta puerta en los asientos tenemos para guardar cosas y bueno por aquí tenemos reposabrazos con sistema de clima el mismo clima que tenemos en la parte delantera lo tenemos en la parte trasera aparte de eso tenemos un reposabrazo o sea un hueco debajo de reposabrazos y por aquí atrás tenemos el botiquín o un hueco para guardar ciertas cosas nos vamos a montar nos vamos a montar vamos a cerrar como os comentaba más aluminios altavoces tomas de ventilación iluminación tiradores pero bueno si lo si le damos un toque de llave opa en la parte trasera podremos encender el sistema de clima y utilizarlo vale sería muy sencillo automático para ambos lados la zona que queremos potencia de ventilación o apagado como veis está muy bien si lo cerramos ahí tendríamos las tomas de ventilación y tendremos tomas de 12 voltios y mechero pero bueno vamos a apagarlo ya veis que es muy bonito muy elegante pero bueno nos vamos hacia afuera y lo podríamos cerrar vale si lo cerramos se nos cerraría todo el sistema de navegación y demás y bueno ya veis lo bonito que es las llantas son muy bonitas y la parte trasera como os comentaba también tiene mucho cromado y para abrir el maletero o bien tenemos el botón en el portón del maletero o bien en la puerta delantera como ya os enseñé al principio o bien tenemos tenemos la llave la llave como veis es un maletero muy grande como veis es un maletero muy grande y ahí tendremos el hueco porta esquís detrás del botiquín podemos abrir el hueco y tendríamos un hueco pues para pasar los esquís o para pasar algo largo tenemos la iluminación y el portón del maletero y aquí tenemos los botones para bloquear el coche y para cerrar el maletero y tendríamos el coche completamente cerrado los escapes también son cromados son escapes dobles y aquí tenemos una curiosidad si abrimos no solo tenemos el depósito de combustible también tenemos el depósito de AdBlue el AdBlue es un sistema de eliminación química es un líquido que se junta en el sistema de escapes con los gases de escape y por combustión química se reducen los gases nocivos para la naturaleza es un líquido que se recarga pues cada vez que se lleva el coche a revisión más o menos lleva sobre unos 20 litros pero lo podemos repostar o recargar en muchas gasolineras que hay hoy en día veréis lo de AdBlue y nada, depósito de combustible si nos alejamos un poco como veis se ha cerrado el coche si entramos os voy a enseñar algo que se me quedaba en el tintero que es el botón de la cortina vamos a hacer así vamos a encenderlo un momento y si pulsamos este botón será para esa cortina si lo pulsamos ahí tenemos la cortina trasera y aparte de la cortina trasera tenemos es decir aquí tenemos la cortina trasera tenemos uno para la ventanilla y el otro para la cortina lateral es decir bajamos la cortina del lado derecho y la del lado izquierdo si seguimos pulsando este botón es decir, si le damos un toque simplemente es para que suba o baje la cortina pero si le damos un toque lo bajamos y cuando llegue abajo podemos seguir pulsando y se bajará la ventanilla pero bueno, vamos a apagarlo y nos vamos al lado del copiloto bueno, el espacio que veis es enorme por aquí también tenemos un hueco y también tenemos iluminación debajo de los asientos tenemos en los espejos los intermitentes y el huequecito ese por el que vemos si lo tenemos encendido a través de la cabina del conductor pero bueno, vamos a montarnos en el copiloto por aquí tenemos lo mismo los huecos ventanillas memoria tiradores de aluminio y cierre o apertura del coche tenemos ventilación para las cristales para que no se nos empañen y si seguimos bajando la iluminación que os comentaba antes memorias vamos a cerrar también tenemos el cierre como en todas las puertas vamos a apagar la radio por aquí tenemos la guantera y bueno, por último os voy a enseñar el motor las líneas ya veis que son preciosas algo que no os había comentado si os fijáis en el retrovisor tenemos en la parte superior la cámara de visión de las líneas laterales de la carretera y la cámara que está en la parte inferior que es la del sensor de luz pero bueno, vamos a abrir el motor os voy a enseñar el motor es muy grande pero bueno, vamos a cerrar y nada, eso ha sido todo sobre el nuevo Audi A8 espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal un saludo adiós